Para lograr la votación se necesitan 92 votos que permitan que se pueda destituir al presidente de la República. Aquí, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Para quienes nos están viendo y escuchando, la realidad es que últimamente muchos legisladores han tomado la decisión de no respaldar el juicio político porque al ver que las pruebas que se han presentado como elementos probatorios para establecer la presunta responsabilidad del presidente de la República no existen. Tal es así que el día de ayer circuló un video donde los propios proponentes del juicio demostraban que ni conocían qué documentos estaban entregando como prueba. Pero aquí yo creo que hay que aclararle algo al pueblo ecuatoriano para que no se preste justamente esa duda de cómo en día de la votación no va a haber los votos para ello. Cuando se presentó el juicio político, nos presentaron tres bancadas legislativas, el correísmo, el movimiento Partido Social Cristiano y varios disidentes de izquierda democrática y Pachacuti. Si uno suma el número de legisladores que componen estos tres grandes grupos, tenemos que son casi 80 legisladores, con lo cual uno diría, bueno, faltan que 12 tomen la decisión de destituir al presidente y con eso se logra. Pero ¿qué ocurre? El día que se presenta el juicio político no llegan ni siquiera 59 firmas, con lo cual uno empieza a preguntarse si son 80 y solo firman 59, ¿qué está sucediendo? Si el correísmo son 47 y no firmaron todos los 47, ¿qué está sucediendo?